Muy buenas noches amigos de Opinión Bajío, pues otra vez otra masacre aquí en el estado de Guanajuato donde lamentablemente pues la violencia no para, ahora esta masacre se da en la ciudad de Salamanca con un ataque de un grupo armado, ha dejado saldo de seis personas fallecidas hasta el momento esto ha ocurrido en la comunidad Barrón que se ubica en la zona norte de la ciudad de Salamanca de acuerdo a los primeros datos el grupo armado atacó a varias personas que estaban afuera de una escuela primaria y el saldo que se tiene hasta el momento de manera extraoficial, obviamente no hay ningún dato oficial hasta el momento es que murieron seis personas, dos de ellas mujeres y cuatro hombres al parecer hay menores de edad y adultos mayores entre los fallecidos esto es parecer también se menciona que también hay varias personas lesionadas esta ha sido una jornada violenta en este estado de Guanajuato ya que por la mañana de este 6 de junio en el municipio de Villagrán asesinaron al hijo y a la nuera del alcalde de dicha ciudad lo que motivó que el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo incluso ofreciera que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal asuma el control de dicha materia de seguridad ahí en ese municipio sin embargo pues hay que mencionar que cuando ha pasado esto de que las autoridades estatales asumen el control de las áreas de seguridad de los municipios pues los resultados no han sido positivos hasta el momento es la información que podemos darle no se olvide compartir esta transmisión y seguirnos en www.opinionbajio.mx y en twitter arroba opinión bajio en esta nueva masacre que se registra en este país que está bajo la violencia agravada desde hace unos 3 o 4 años que no ha parado sino que va incrementándose y también el estado de Guanajuato que pues lamentablemente a diario tiene ataques armados y también mencionar que pues hasta el momento no tenemos datos oficiales muchas gracias muy buenas noches síganos en www.opinionbajio.mx y en twitter arroba opinión bajio gracias gracias